Cazaba Roots ¿Quién quiere fiesta? Gracias Acércate para que te vayas Hola ¡Ven! 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 Cazaba Roots ¡Ven! 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 No los había visto ahí, pero... Esta es una bebida de Cazaba Roots Y está deliciosa Es de fresa y tiene cositos de tapioca Muy rica, refrescante, deliciosa para el verano Ya saben amigos, Cazaba Roots ¡Hola amigos del Capitalino! Somos Daniela y... ¡Tobi! Y solo queremos decirles que tienen que ir ahorita, en este momento Ya, right now A Cazaba por su bebida favorita Fresca, deliciosa, increíble Vayan ya por favor ¡Hola amigos del Capitalino! ¿Cómo están? ¿Qué creen? Nos acaba de visitar Cazaba Roots Y está muy deliciosa la bebida Así que los invito a todos a que se refresquen con esta hermosa bebida Está deliciosa Deberían de probarla ¡Nos vemos! ¡Hola amigos del Capitalino! El día de hoy nos visitó Cazaba Roots Y quiero invitarlos a probar en especial este que es la bebida sabor taro Se los juro que no se van a arrepentir porque está muy rica ¡Hola amigos del Capitalino! Hoy vino Cazaba Roots a mostrarnos el porqué La experiencia de una sola bebida puede llegar muy lejos Así es que no se lo pierdan Vayan a comprarlo Ahora Right now ệt Bien Mi 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 Mi